este aseguramiento de acuerdo a la información que se tiene, estas personas ya fueron vinculadas al proceso y todas ellas están en prisión preventiva por los delitos de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa entre otras conductas que les fueron imputadas a estas personas. Continuando con esta misma dinámica que ya hemos presentado, la actividad que se tiene por parte de la policía estatal a través del mando coordinado que se lleva a la subsecretaría de coordinación y operación policial aunado al despliegue operativo que se tiene con los distintos puntos de revisión, con las distintas estrategias el resultado que se comparte en este momento es el siguiente, se detuvo en el municipio de San Miguel en Xosta ese mismo día 30 de agosto a una persona que se identificó con el nombre de Fraude Pidelene a esta persona se la detuvo en su grado de acción con tres réplicas de armas de fuego hechizas a primera vista parecen armas reales, parecen armas que realmente pueden ocasionar algún daño a la ciudadanía y que son empleadas para el desapoderamiento de vehículos automotores a distintas personas que son amagadas o amenazadas con estas armas y que son empleadas precisamente para ello esta persona también tenía este resultado de acción, réplicas de armas, de uniformes tal y como se advierte en la imagen, él portaba uniformes que pudieran advertirse como una usurpación de funciones de acuerdo a una actividad distinta de la cual no tiene los permisos ni las armas correspondientes sin nada